Técnicamente sé que tiene más experiencia en esas cosas. Ella no ha tenido esa experiencia que yo tengo, o por ejemplo, Rosinen por sus entrenamientos. O tú, Víctor, o más de lo mismo, en plan, no es lo mismo. Pero como tal está todo solucionado, y detrás no van a ir detrás de vosotros. ¿Tú también te desconfían de nosotros también? De momento, feo. Es neutral, no hay nada... Eso me encargue yo. De Alekai tengo que aún hablar con él, por otras cosas que le ha pasado, pero por los demás, nada. Alekai está en la cuerda frija. Alekai quiere dejar la orden y que está como estaba antes conmigo. No se ve adaptarse con vosotros. Al menos me lo admitió, ¿sabes? De esta manera, admitió. Paso adelante, que tiene la puerta abierta. Bueno, somos conscientes, somos conscientes de que básicamente, con nosotros quiere decir, con usted también, puesto que ha estado en todo y cada uno de operación que hemos hecho. Sí, pero no es lo mismo la orden que yo pertenecía a la que estaba haciendo Rose, para que entendamos. Que para nada es lo mismo. Ya, pero distintas formas de hacerlo. ¿Qué pasa? Voy a hacer la típica que cuando me encontré una vez un hombre. ¿Qué pasa? Aparte que me llegaron cositas de que Rose, deja un poco la violencia, por el amor de Dios, porque me han dado el aviso de que estás un poco agresiva. ¿Porque yo que he hecho ahora? Digamos que me han dicho que vas a por borrachos. Por un borrachos. Matarlos no es solución. Son por borrachos, no hacen más que beber. Eh, 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 matarlos no, matarlos no. Yo no los mataba, basta, eh. Los dejaba inconscientes o los llevaba el médico. Ah, vale, 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 porque Vicente también, por eso te tenía que preguntar a eso, porque Vicente también... Vicente, escúchame, ¿dónde se está buscando la vestidura? Bueno, tranquilo es que ya no va a estar durante unas dos semanas. ¿Le van a partir viernes? Eh, no, se va a México a ver su familia. Ah, vale. Hay que reayudar con lo de las viernes. Bueno, pero ya está. Por lo demás está todo aquí. Me encanta porque me acusaría eso cuando hoy ha matado a tres personas en su local. Pues eso, que ya le he querido reproche. Eh, también, también le voy a decir, un poco raro que haya matado a tres personas en un local que literalmente todo el mundo está viendo. Nadie avisaste a los Erives, ¿no? Sí, sí, sí que avisó, nos avisó un cliente, de hecho. Ah. Sí, yo fui el primero en llegar esta vez. Ah, vale. Y no me preguntéis cómo inicia la conversación. Un culatazo. No, 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 no. Ah, el que si no quiere escuchar, con las malas. Bueno, por lo demás está todo solucionado. Ahora van a abrir esa maldita tabacaleja y no tengo ganas. Ah, pues sí, pues sí me he en ese yo que ahora mismo estoy de trabajo hacia el cuello. Sí, ya, me he imaginado. Ahora que se haga la idea ahora mismo no tendría que estar aquí, tendría que estar en mí. Pero qué es una conversación. Lo que quiero prácticamente es pegarme de tierra, o sea, con el primero que me encuentro, sinceramente. Ahora mismo estoy, sinceramente, tenso. Es entendible. Que para eso cada hoja te piden que son 10 o 12 mineros. Aproximadamente. Más después los impuestos. Sabe que gracias a los impuestos no podré pagar bien a los mineros, ¿no? ¿Cuánto es en impuestos y repasos? Hasta que no llegue la... ¿Cómo se llama aquí? El justificante. Vamos a llamarlo usureros. Ah, sí. Porque prácticamente son usureros. Los impuestos, básicamente. Hasta que no venga y vea no sé qué, no lo sabré. Pero... Ciertamente... Joder... Que somos lo en que no estoy demasiado contento. De warm a warm a peor. En este paso me voy a warm. No, ya. No queda otro, ¿eh? Y bueno, ayer me... 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 me interrogo... Estaba confusa. Pero ella estaba confusa. Al final me preguntó qué investiga. Y dije... Voy a hacerlo de siempre y ya está. Y hoy se arregla. Porque hubo desconfianza pues que una persona mal informada va a dar mal las cosas. Que también es lo malo. Por eso voy a arreglarlo todo hablando. Como siempre hago bien. Al fin y al cabo... Esa es mi jam. No necesito esa mierda. Mi arma la uso cuando quiero defender. Si me van a intentar matar. Pero bueno... Al menos esto ha solucionado... Todo. Y cuando digo todo es todo. Así que ya no pueden decir nada. Ni hacer nada. Ni nada. Y... Que Eli... Que se calme. Ya hablaré yo conmigo. Para que Kai llame al favor de hablar... De poner una quedada y ya está. Porque ya... Quiero saber qué pasa, ¿sabes? Y hay que informarme. Es que últimamente la gente se ha vuelto... Una pendeja, como diga un mexicano. Como otros pendejos. Chilipollas. No, me gusta más la palabra pendejo. No, son normales. Es que... Mejor. Pero bueno. Por lo demás... Son... Inteligentes asintomáticos. Es que... Buena descripción analógica. Hay una locita. Pero bueno. Por todo lo demás... Está solucionado. Yo me tomé un tiempo... De... De descanso en general. Un poco. Obviamente... Seguí ayudando. Con favor. Enseñarte. Y no quiero saber que se lo tome. Pero si... Si no podemos contar con sus hombres... Entonces... No tenemos nada. Quiero decir... Quizá... No son los mejores métodos. Pero... El trabajo de la orden... Realmente fue... Simplemente investigación. Como orden como tal... Solamente hemos investigado. Hasta que subimos... El parradero de ese señor... Y había que liquidarlo. Bueno... Si me había enterrado antes... Y que estaba siendo buscado... Lo habría enterrado a Europa. Pero... Es que también llegan los hoy... Son muy tarde. Demasiado raro. Se nota que... Este país y con los de fuera... No se lleva muy bien... Con la comunicación... Hmm... Oh... Desgracias... Pero bueno... Tengo cuidado... Con pasar por ahí... Dejémosle... Que yo tuve un pequeño... Accidente... Y casi bajo colina... Eh... Se podría decir... Que bajé la colina... Ah... Ya... Por eso... ¿Por qué tanto rodaste? Eh... Prácticamente... Hasta los bandidos... Si... Ya me pasó una vez... Así que no hace falta... Recordármelo... Y en otro momento... También rodé... No me acuerdo mucho de esa... Bueno... Díselo a Roselyn... Que se cayó... Y le colgaba el pie... O a mí... Que me caí... Y casi me rompieron... Yo sé... Yo sé reojos... Y... Y prácticamente... Estaba en Valentín D3... Ciertamente... Fue una buena carretera... Pero... ¡Au! Es que... Es que... No se ha dado bien con la mierda... ¿Qué le pasa a Julia? Va gritando... Está emocionado... Es normal... Es descubierto... Es... Descubre... Es... 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 En... A vigilar, venga. ¡Víctor! Tira, padre, tira de frente. ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede de mi bebé? Entonces, ¿estoy de llegar realmente lejos? Pues te he visto muy, muy, muy cerca del borde de la matofón. No se preocupen. Digo, ya quería volar y me arraste. ¡Papá, te arroba, furia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, ya estoy. 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 Vale, ya está. Solita no tendrá aceite de armas, ¿verdad? Eh... sí, creo. Es que hasta que no consiga uno, estoy desarmado. Aceite de armas, aceite de armas. Tiene un aceite de armas. A mí se sabe aceite de armas. Sí, siempre me queda la alternativa de que si ve un lobo me tirara la jugular. ¿Estás de la de copiata? La última vez que lo hice es que no tengo aceite de armas. Pues nada, tomo. Es perfecto. ¡Mirre, un lobo! ¡Una lechuza! Uy, no, desde luego con un cuchillo. Pues sí, quizás si lo lanzo sí que le doy. Tal vez se lo intenté. ¡Una lechuza! Voy a golpear, eh. Eh, quizás sí me alegra el día. Tengo dos balas. Antes de que son los vídeos. El sela de polvo no vayas a hacer. Es que siento que yo también estoy sin munición. ¿Pasa que puedo utilizarlo? Yo creo que un picazo y... ...sí quedan en el sitio. A ver, tengo fusil, pero como siempre las balas, ya sabe. Yo tengo dos. Dos balas. Uno para ti. Me parece bien. Aquí puede ver mi trayectoria. Es como de repente se acabó. De hecho, lo que hice puede seguir sus pisadas. Sí. Lastreando. Lastreando. Sí, se acerca ese paradiso. Yo creo que estoy en ese área como diría. Gracias. ¿Qué te ha pasado? La parte de los impuestos. Eh, pues... Impuestos ahorra todo el...